En cumplimiento con la nueva disposición que establece la Ley de Tránsito Estatal, en donde solo se impondrá sanción de arresto a quienes incurran en la falta de manejar bajo el influjo del alcohol, el Gobierno Municipal a través del Consejo Municipal de Seguridad Pública refuerza las acciones del operativo alcoholímetro. Bajo ese esquema se fortalecen las acciones de concientización para informar a la población sobre los nuevos lineamientos previo a la publicación de la nueva ley en el Diario Oficial del Estado. Así lo informó en conferencia de prensa el Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Armando Verdugo Henderson. Y en acatamiento a eso se dispuso por el comité que así fuera. Si la persona entonces viene en un extremo de estabilidad que rebase 0.65, donde ya la capacidad de ilvanar juicios disminuye sustancialmente, entonces se conmina a permanecer en el sitio o a llamar a algún familiar. No, importante decir, no estaría detenido, estaría siendo resguardado en su integridad física. La conferencia fue encabezada por la Secretaría del Ayuntamiento, María del Rosario Torres Noriega, el Secretario de Seguridad Pública, Juan Antonio Murillo Rojo, el Director de Tránsito Municipal, Arón Aguilar Íñiguez, y el Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad, Armando Verdugo Henderson. Previo a que entre en vigor la disposición de otorgar únicamente sanción corporal, el operativo de prevención denominado en esta etapa mialcolímetro se abstendrá de realizar arrestos como una estrategia para llamar a la conciencia de la población. Previo al ejercicio de la acción de gobierno, se determinó incluir una fase adicional, una fase preliminar le llamamos, una fase preliminar al inicio de la vigencia del programa mialcolímetro con sanción de detención de personas, de arresto. En este sentido, al momento de ser sujeto del operativo, el ciudadano será evaluado con la prueba de alcoholimetría. De resultar con un valor máximo de 0.39 grados, se efectuará un exhorto para que no siga ingiriendo bebidas. A partir de la lectura de 0.40 grados, se procederá a retener el vehículo y enviarlo a la pensión municipal. Solo en los casos donde la medición sea igual o mayor a 0.65, se procederá a llamar a un familiar para que se haga cargo del traslado del ciudadano a su domicilio. Mientras esto ocurre, la persona permanecerá en resguardo. Dejarán de emitirse multas. El único pago que se realizará será en el caso de que la unidad sea retenida, por lo que se deberá cumplir con el gasto de arrastre y la permanencia en la pensión municipal. A partir de hoy, las autoridades realizarán recorridos en centros de diversión, hoteles y comercios, con el objetivo de promover las acciones de concientización entre la población, así como de informar sobre las nuevas disposiciones.